Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo dos novedades del juego. Y es que han sido activadas las burbujas, escudo y los globos temporalmente. Y ojo que no solamente eso, que también tenemos dos misiones diarias que tenemos que usar estos objetos. Ahora os enseñaré dónde se encuentran los objetos y para que podáis completar las misiones y para que veáis cómo funcionan. Pero antes que nada, os recuerdo que si no te has suscrito, pues que te suscribas, ya que de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a buscar estos objetos. Bien chicos, tras un rato buscando, aquí acaban de encontrar esta escudo de burbuja que ha salido dentro de este cofre, ¿vale? Como podéis ver, es esto y bueno, lo que hace básicamente es protegerlo de los tiros, que es lo que probaremos. Tengo que decir chicos, que cuesta bastante que salgan los objetos, aunque los hayan introducido para probarlo. No salen apenas, lo suyo es que lo pongáis así y como podéis ver, lo que hace la función, sobre todo para el modo cero construcción, es que no podéis disparar ni dentro ni fuera. O sea, que este por ejemplo se ha ido ahora, pero no da ningún tiro. Mira, por ejemplo, aquí evitamos los tiros de este otro jugador. ¿Te piensas disparar? ¡Ey, este otro no salió! Así que por lo menos chicos, ahora para el modo cero construcción, cuando disparan por todos los sitios, se puede jugar de forma brutal, ¿vale? A no ser que este por ejemplo entre. Pero bueno, si no entra, no pasa nada chicos. La verdad que está brutal que hayan introducido este objeto y yo creo que va a ser el que más votado va a estar, ¿vale? Porque creo que os va a gustar a todo el mundo, ¿no? Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de juegos de Fortnite porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Así que chicos, en apoyo a un creador, código sin sangre. Y por aquí chicos, encontramos los globos dentro de un cofre que se encontraba aquí arriba, ¿vale? Salen dentro de los cofres, imagino que saldrán por todo el suelo, ¿vale? Lo único que diferencia es que los globos estos son diferentes del icono, como podéis ver, a los otros. Imagino que cuando lo inflemos, son como globos de camuflaje. Pero bueno, la funcionalidad al fin y al cabo es la misma. A ver, sinceramente, como mejor función, lo que veo aquí, chicos, para usar sería el escudo, ¿vale? Para estudio de construcción. Aquí es bastante divertido. Como podéis ver, bastante divertido hacer esto. Pero si es un blanco fácil. Lo único que esto, por ejemplo, tiene una mala puntería. Y bueno, veis, podéis ir soltando y tal, pero la verdad que es bastante guay. Chicos, ¿qué vais a votar vosotros? ¿Los globos o vais a votar el escudo? Por cierto, si lleváis demasiada caída, que sepáis que os podéis matar, ¿vale? Ahí está, hay que usarlo así. La verdad que están bastante rotos los globos también, ¿eh, gente? Así que nada más, chicos. Si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like. Suscríbete si no lo estás. Y ya sabéis, código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite. Y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.